A ver si me acuerdo cómo funcionaba esto, por qué. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al primer video del año. O sea, 13 de febrero y es el primer video del año. Pero bueno, siempre digo en todos los videos que voy a subir video más seguido y después no lo termino haciendo. Así que no lo voy a decir en este video como Kabbalah, capaz que en una de esas puedo empezar a subir más material. Bueno, como lo dice el título, vamos a arrancar con este video. Ya, no sé si me acuerdo cómo se hacían. Y la idea de hoy es mostrarles, como dice el título, un poco cómo me organizo esto de las ilustraciones. Y bueno, esto salió por un comentario en Instagram que habían visto un crecimiento en las ilustraciones en el tiempo que llevaba ilustrando y mostrando mi trabajo en Instagram. Y me preguntaron cómo hacía para organizarme y poder ilustrar con una continuidad como para poder ejercitar más la mano. Así que bueno, le traje todos los materiales que yo uso para que podamos ver y empezar con este video. Pero antes, novedades, porque bueno, hace mucho que no subo nada. Y para los que, no sé, si me siguen en las redes, se las voy a dejar por acá abajo. Pero todas las novedades siempre las subo a Instagram, pero también se las voy a decir por acá. Que son, primeramente, para los que no vieron los videos anteriores, pueden pasar a verlos. Después, hay dos secciones nuevas en el canal que están muy buenas. Que una es, se llama esta que les dejo por acá, Franco Tips. Son tips de ilustración que subo, nada. Con principalmente tips de ilustración digital, ¿sí? Voy a subir algunos de ilustración tradicional, pero por el momento solamente digital. Porque me resulta como más sencillo para hacer las tomas de las fotos y demás. Y la otra sección del canal es Cosas que nos gustan, se llama. Que son ilustraciones de, justamente, cosas que nos gustan. Yo fui preguntando en las historias en Instagram, ¿qué cosas les gustan a ustedes de la vida cotidiana? Música que escuchan, bandas, personajes, anime, películas, series, lo que sea. Y, bueno, la primera que hicimos fue la de Harry Potter, que fue la que más, como votos tenía, la que más me nombraron. Así que, bueno, arrancamos con la de Harry Potter, que quedó muy linda. Se las desbocaba por si no la vieron tan bien. Y, nada, y otra novedad, que no es tan novedad, si no es una consulta hacia ustedes. Y si les interesa un curso de ilustración digital desde cero, gratuito acá en YouTube. Como está el de encuadernado artesanal, que después se los voy a nombrar por esto de los, de las libretas que vamos a ver ahora. Pero si les interesa un curso de encuadernado... De... Ya dije que ya no me acuerdo cómo hacer esto. Pero si les interesa un curso de ilustración digital desde cero en Photoshop, me lo dejan en los comentarios. Y, nada, con eso ya estamos más que suficiente para saber si les interesa. Yo os voy a preguntar también en YouTube. Sin dilatar más la situación, vamos a arrancar con este video. Por cierto, me olvidaba, antes de arrancar con el video, no se olviden de compartir el video o el canal con sus amigos para que esto vaya creciendo cada vez más. Ya somos más de 300, así que re bien, estoy re feliz porque se empezaron a anotar cada vez más para el curso de encuadernado. Así que, bueno, lo pueden hacer, es gratuito, son los videos que están un poco más atrás. Así que, bueno, nada, pueden compartir el canal, suscribirse y dejar sus comentarios. Y, bueno, si al final del video les gustó, dejarme su like para yo hacérmelo saber. Y, bueno, saber si les gustó y seguir preparando más videos de este estilo. Ahora sí los dejo con el video. Hace un tiempo me preguntaron en Instagram cómo hacía para, en relativamente poco tiempo, poder mejorar en la ilustración. Y no sé si hay una fórmula clave de esto. Creo que la única clave precisa es el practicar día a día. El problema de esto es que a mí en un principio no se me hacía fácil acomodarme los horarios. Porque trabajaba, estudiaba, igual y demás. Entonces se me complicaba. Y llegó un momento que opté por organizarme el trabajo con lo que son los sketchbooks y libretas. ¿Sí? Tengo tres libretas. Yo para organizar mi trabajo cuento... Ay, si no están al revés. Cuento con tres libretas. Una agenda, ¿sí? Agenda para anotar lo que sea. Desde trabajos hasta días en los que voy a grabar videos, días que tengo que presentar una ilustración o entregar un trabajo de ilustración y demás. Todo va a parar ahí. Una libreta principal que acá, esta es donde yo dibujo todas las ilustraciones que ustedes ven en Instagram. Por ejemplo, esta, no sé si se alcanzó a ver, es la última frase ilustrada que subí. Pero, bueno, también está la de Harry Potter y bueno, todas esas. Esta es la principal, donde yo ilustro las ilustraciones principales. Y por otro lado tengo esta que me la regaló una alumna y amo esta libreta. Muchas gracias, L. Y en esta libreta es una libreta de exploración, ¿sí? Yo la llamo libreta de exploración. ¿Qué hago con esta libreta? Es simplemente ponerme a practicar. Practicar personajes, practicar manos, practicar posturas, cuerpos, todo, ¿sí? Yo igual ahora después se los voy a mostrar un poco mejor. Pero practicar todas cosas que no me salgan habitualmente, entonces tengo tres libretas. Una de estudio, otra donde ya dibujo la ilustración final para ya subirla y una agenda. Bien. Esos son los tres pilares míos para practicar en ilustración. Obviamente cuento con una cartuchera. Tenía una súper cartuchera pero llegué a la conclusión de que cuanto que menos es más. Entonces cuento con esta cartuchera que tengo portaminas, una lapicera. Miren lo que es esta lapicera. Es lo más. La. Y bueno, nada. Lo básico, goma de borrar, portaminas, lápices, no sé si es boca. Y bueno, cuento con esto que lo llevo a todas partes. Tengo una mochila que la uso para todo, para venir a trabajar, para ir a tomar mate a algún lado o para ir al gimnasio. Bueno, siempre tengo esto conmigo porque si me llega algún mensaje de trabajo o demás, anoto todo acá. Y si estoy aburrido o tengo un rato libre, tengo todo para practicar. Bien. Perfecto. Esos son los tres que yo utilizo. Obviamente después todo lo que es mejorar siempre es a base de uno, ¿sí? Tenemos que empezar a ver qué es lo que más nos cuesta, si son las luces y las sombras, si es dibujar rostros, si es dibujar manos. Si nos gusta un estilo más realista, si nos gusta un estilo más infantil, por qué lado vamos a ir, qué vamos a buscar. Hay libros de ilustración que están muy interesantes. Si encuentro las portadas en internet se las voy a dejar por acá porque son libros que yo tengo comprados, que no los tengo a mano como para mostrárselos. Pero son muy interesantes y que enseñan muchas técnicas para empezar a ilustrar. Y después a base de referencias. Cuando nosotros buscamos referencias podemos ver la esencia de otros observadores y cómo ven el mundo de esos ilustradores, digamos, ¿no? Cada uno somos un observador distinto y cada uno toma algo de otro artista que vio, de un viaje que hizo, de un libro que leyó. Y en base a eso hace toda una masa y sale una ilustración. Y buscando referencias nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver distintos ilustradores. Algunos iluminan de una forma, otros iluminan de otra. Algunos a rayas, otros con degradados y demás. Y bueno, es cuestión de ir buscando referencias y probar y practicar con qué nos sentimos nosotros cómodos como para empezar a aplicarlo en la ilustración. Esto hablando siempre de ilustración digital o tradicional. Siempre podemos hacer los mismos efectos en tradicional o en digital. Algunos pueden costar más o menos. Las herramientas que no brinda el Photoshop son muy... O sea, apretas un botón y ya tenés como un efecto que está buenísimo. Pero siempre está bueno practicarlo de todas maneras en nuestro sketchbook de ilustración o de estudio, de práctica. Esto no es necesario que tengan dos. Esto es lo que yo hago. Uno para practicar y otro para dibujar. Más que nada porque si no después el que uso para ilustrar yo después lo escaneo. Tengo mi escáner acá al lado. Y no me gusta que quede la hoja rayada de que dibujé, borré, dibujé, borré. Entonces, bueno, practico primero acá. Y bueno, tengo el otro, como ya les dije, para las ilustraciones finales. Pero principalmente lo que más me ayudó a crecer fue esta libreta, ¿sí? Bueno, esta es la de este año, obviamente, ¿no? Pero bueno, todos los años trato de tener una. Esta es una agenda común, ¿sí? Ya sé qué frase voy a ilustrar la semana entrante. Salvo que aparezca una frase en el medio que me guste más. O una idea. O surja algo en particular. Y bueno, lo anoto de todas maneras acá para no olvidármelo. Y saber cuándo tengo que mostrar, presentar un trabajo y demás. Y también tengo acá los horarios. No sé si horarios, pero días en los que me esfuerzo a practicar un poco. Como para mantener esa agilidad en la ilustración y no endurecernos. Porque capaz que nos enfocamos solamente en lo que es ilustración digital. Y cuando queremos volver a agarrar lápiz y papel para dibujar acá. Estamos medio duros con la muñeca. Entonces, siempre está bueno obligarse un poquito con esto. Yo no soy muy fan de las aplicaciones para el teléfono. Ni nada virtual con respecto a lo que es agendas. Porque no se me graba, la verdad. Sinceramente, podemos tener acá las agendas y demás. Hay muchas aplicaciones como el Google Calendar. El kit de Google también. Que son todos para tomar notas. Hay muchas aplicaciones más que no hace falta que sean de Google. Pero la verdad que a mí lo que más me resulta es lápiz y papel. Porque al yo anotarlo con la lapicera o el lápiz en la hoja. Ya me queda grabado de que esa fecha tengo algo. Y bueno, es más fácil para poder cumplir. Pero no es obligatorio tener una agenda. Ni tampoco andar con tres libretas como les he mostrado acá. Porque se puede tornar algo pesado. Para cargar la mochila todo el tiempo. O andar todo el tiempo con tres libretas. Pero eso es cuestiones de gustos de cada uno. Y por último, y no por eso menos importante. Al contrario, este paso es muy importante. Es el practicar en base a nuestros errores. Que a veces nosotros mismos no vemos. Esto fue algo que me ayudó a crecer muchísimo en ilustración. Y es en base a las críticas que puedo llegar a tener de los demás. Hablo de esas críticas objetivas o constructivas. Y no destructivas. Que puede llegar a haber algún hater dando vuelta por ahí atrás. Pero me refiero a las críticas constructivas. Por ejemplo, una temática. Capaz que uno no está ilustrando algo que a la gente le atraiga. Está bueno recibir eso para nosotros empezar a procesarlo. Y poder dibujar también cosas que le gusten a nuestros visitantes de las redes. Como para que ellos se queden y miren más. Y bueno, también aceptar críticas. Por ejemplo, si tenemos algún error de perspectiva. En un principio podemos tener todo eso. Vamos a tener todo eso. Pero bueno, en un principio está bueno estudiarlo también. Las posturas de las manos. Las posturas corporales. La perspectiva, como dije. Los colores. Porque está bueno tenerlo presente y estudiarlo. Y una vez que ya tenemos dominadas todas esas técnicas. Podemos empezar a romper y deformar. Por ejemplo, las facciones de la cara. No hace falta que sea todo perfectamente realista. Entonces ya podemos empezar a dibujar los ojos grandes. Podemos empezar a romper un poco con todo el esquema que se tiene en un principio. Pero está bueno como base aprender todo lo que sea teoría del color. Perspectivas y demás. Como para nutrirnos. Y en base a esas críticas poder avanzar. Está bueno mostrar ilustraciones. Y decir, che, ¿qué te parece? Está buena esta ilustración. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le falta? O directamente preguntar qué te parece la ilustración. Y aceptar esas críticas porque nos van a ayudar muchísimo a crecer. Y por ejemplo, en mi caso particular. Les voy a poner un par de imágenes acá para que vean. Pero a mí lo que más se me complicaba en un principio era el color. Hasta que bueno, tomé unas clases de acuarela. Y ahí aprendí esto de la teoría del color. Y después me seguí interesando más. Seguí buscando, seguí leyendo. Y aprendí mucho más de los colores. Y bueno, ahora es como que tengo esa soltura y otro ojo para poder aplicar los colores. Como que ya me siento más cómodo. A la hora de elegir los colores antes era como que no me salía. Entonces bueno, ahora ya me relajo y disfruto de la parte de seleccionar la paleta de colores. Que es lo que va a hacer que la ilustración resalte y llame la atención. Y hasta acá llegó el primer video del año. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó me pueden dejar su like. No, sí, su like. No, su corazóncito mucho. Y me pueden dejar su like en sus comentarios. Bueno, déjenme en la caja de comentarios si les interesaría que haga el curso gratuito. de ilustración digital de Photoshop desde cero. Lo más probable es que sean tres capítulos también. Que va a ser lo mismo que yo doy en clase. En persona, las clases presenciales. Pero virtuales para que ustedes puedan ver ahí algunas técnicas de ilustración. Y todas las consultas también me las van a poder sacar por ahí. Pero pueden dejarme consultas en las cajas de comentarios de cualquier video. Que yo siempre lo veo. Y respondo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Sí, tanto en Facebook, Instagram o YouTube. Por ahora son esas tres las que más uso. Behance también. Pero, nada. Pueden estar más al tanto de todo por Instagram. Que es ahí donde subo todo. Si les gustó el video, compártanlo con quienes quieran. O en su Facebook. No sé, donde quieran. Y bueno, también si les sirvió esto de lo de las libretas. Y estos tips que yo les di como para poder organizarse un poco más. Déjenmelo en los comentarios para yo saber si el video estuvo bueno. O interesante. Y les sirvió. Hasta el próximo video. Que no sé cuándo va a ser. Espero que pronto. Y nos vemos más que nada en Instagram.